Hoy nos encontramos en la central hidráulica de Vélezar, en Lugo, donde vamos a realizar una prueba de concepto con dos robots dinámicos. En innovación estamos atentos a las nuevas tecnologías para ver cómo éstas nos pueden ayudar a hacer nuestros procesos y operaciones de una manera más sencilla, eficiente y segura. Vélezar